La ciudad de Lamas anunció el inicio de una de las fiestas tradicionales más grandes de la selva peruana. Se trata de las fiestas patronales en honor a Santa Cruz de los Motilones. La fiesta patronal se desarrollará del 1 al 16 de julio, así lo dieron a conocer las autoridades de la Municipalidad Provincial. Este 2024 son 11 cabezones que se encuentran listos y preparados para recibir a los visitantes para disfrutar de la pandilla, los tragos costumbristas y las comidas regionales. May Díaz Pérez, alcalde de la provincia de Lamas, señaló que las festividades empezarán con el traslado de la cruz hacia la iglesia. Para iniciar oficialmente la fiesta patronal con el tradicional albaso, actividad que se desarrollará el 7 de julio a la medianoche, donde las 11 cabezonías se concentrarán en la Plaza Central. Para este año recibirán a más de 10 mil visitantes, refirió la autoridad. Los cabezones contrataron orquestas para matizar la programación y de esta manera atraer a más turistas locales, nacionales e internacionales. El día primero arrancamos con la bajada de la cruz hacia la iglesia. Hay una concentración de los cabezones y también de los de los ayudantes que se los llama. Bueno, se va a hacer una misa y el arranque de las actividades es el día 7 con el albaso. El albaso es la concentración en la Plaza Central de Lamas, la Plaza de Lamas, con todos los ayudantes, con todo el público, la gente, los invitados. Todos, los 11 cabezones se concentran, cada uno con sus músicas típicas. Y bueno, esta es la de la vida, un cúbilo grande. Y el día 8, 9, 10, 11, hasta el 16 continúan las actividades en cada uno de los cabezones. ¿Cuántas cabezonías es su pasaje este año? 11 de este año, ¿no? ¿A cuántas personas o visitantes se piensa a llegar a la visita de esta ciudad? Me acuerdo, todos los años, hay aproximadamente unos 10.000 personas este año. Algunos cabezones han contratado ya orquestas, una orquesta pues de talla ya internacional como Corazón Serrano. Y creo que va a haber una concentración mayor este año, ¿no? Y otras orquestas más que han contratado para las actividades en la noche. Recibió que la seguridad está totalmente garantizada para los que llegarán a la turística ciudad a disfrutar de la fiesta patronal. El personal de salud también se hará presente. Manifestó que no solo habrá baile, también bebidas gratuitas y comidas regionales al gusto de los visitantes. Son 11 de 16, ¿no? Y creo que todavía está, la gente sigue firme con su devoción aquí en Ramas. Y el día, la semana pasada, no se va a visitar el tesorero de la iglesia para ya este año exigirles a los que este año no pasaron para que se pueda cumplir para el año. Con respecto a la seguridad, que está garantizada la seguridad, señor alcalde, estamos coordinando con la policía, también con el hospital, para dar toda la seguridad del caso. Y bueno, Ramas se caracteriza por ser una ciudad pues tranquila. Y creo que tenemos que coordinar con la policía para anteponernos o anticipar a lo que podría pasar, ¿no? No solamente a ver música, sino también a ver comida para poder dinamizar la economía ciudadana. Claro, la comida, los cabezones lo brindan a los que vienen de una forma gratis. Los tragos también gratis, la chicha gratis. Y bueno, ya las otras actividades que tienen que, bueno, hacer una inversión mayor, como este año, mover una orquesta, ahí sí es muy diferente, ¿no? Gracias. Gracias.